Hola, buenas. Bienvenidos a este nuevo vídeo llamado regla de Ruffini, teorema del resto y división de polinomios. Bueno, vamos a ver las tres cosas, la regla de Ruffini, el teorema del resto y la división de polinomios. Bueno, una parte solo de la división de polinomios, todo junto porque yo creo que es lo mejor. Bueno, en primer lugar vamos a aplicar el ejemplo 1. Vamos a hacer el ejemplo 1 que nos dice dividir este polinomio entre x menos 2, entre el binomio x menos 2. En primer lugar tenemos que saber cuándo podemos aplicar la regla de Ruffini, siempre entre divisiones del tipo entre x menos a. Por ejemplo, yo que sé, x menos 3, x más 2, también, no tiene por qué ser un signo menos. Por ejemplo, también x más, yo que sé, 5 medios, reacciones también valdría. Lo que no valdría serían estas cosas, por ejemplo, menos x más 1, ya no valdría, eso ya no valdría. O x al cuadrado menos 3, tiene que ser de la forma x menos a o de la forma x más a. Si no, no podríamos aplicar la regla de Ruffini. Bueno, una vez ha explicado esto, vamos a borrar y vamos a empezar a resolver el ejercicio. Borramos y resolvemos. Entonces nos dice dividir entre eso, entre x menos 2. Entonces vamos a aplicar la regla de Ruffini. Vamos a ver lo que es Ruffini, hacemos este dibujillo de aquí y vamos poniendo los números. El primer número es un 5, ponemos un 5. El segundo número es un menos 3. El tercer número es un menos 4. Y aquí, cuidado, porque este polinomio es 5x a la cuarta, menos 3x al cubo, menos 4x al cuadrado, más 0x menos 1. Hay que poner el término en x, que como no hay, se pone un 0. Ojo, que como nos lo comamos, la cagamos. Bien, y ahora ya hemos hecho la primera. Pues ahora, ¿qué tenemos que poner? Como aquí pone x menos 2, en la cruceta tenemos que poner un 2. Sí, un 2. Aquí hay que cambiar de signo. Ya empezamos con lo de cuándo hay que cambiar de signo y cuándo no. Ya lo explicaremos bien, pero esto es muy importante. En Ruffini pone x menos 2, pues ponemos un 2. Pues ese x más 1, ¿qué número iría en la cruceta? Pues un menos 1. Vale, bien. Pues ahora empezamos. Ya hemos colocado todo. Vamos a empezar a aplicar la regla de Ruffini, que es muy sencilla. Entonces lo primero que tenemos que hacer, este 5, es bajarlo. Y ahora hacemos 2 por 5, que da 10, y lo ponemos aquí. Y luego sumamos. Menos 3 más 10, 7. Ahora vamos. 2 por 7, siempre multiplicamos este por este número de aquí, y da 14. Y ahora, menos 4 más 14, igual a 10. Ahí sumamos y aquí multiplicamos. 2 por 10, pues 20. 0 más 20, 20. La operación me sale bien. Bien, y ahora 2 por 20, 40. Y menos 1 más 40, 39. Y el 9, bien. Como habéis visto, a la división, por Ruffini es muy sencilla, solo hay que coger el ritmo. Nosotros multiplicamos esto por esto, esto por esto, vamos haciendo tal. Y aquí lo que hay que hacer es la suma. Creo que no hay ninguna complicación. Y ahora vamos a poner el resultado. El resultado es poner el cociente. Atentos a esto, cociente. Que nosotros lo llamamos CDX. A ver si me coge aquí. Bueno, si me coge, no tengo más remedio que me coja, así que me cogerá. Entonces nos tenemos que dar cuenta. El polinomio original era de cuarto grado. Luego nosotros, ahora voy a cambiar el color. Para verlo mejor. Tenemos esto de aquí. Y esto es otro polinomio. Pero como el polinomio original era de cuarto grado, siempre se baja un grado. Luego si este era de grado 4, ¿este de cuánto va a ser? Pues de grado 3. Entonces vemos 5, ¿qué? 5X al cubo. Lo veis, ¿no? Más 7. 7, ¿qué? X al cuadrado. Más 10, ¿qué? Más 10X. Uy, no voy a coger. Y más 20. Ese sería el cociente. El cociente sería 5X al cubo, más 7X al cuadrado, más 10X, más 20. Bien, y ahora tenemos que ver el resto. ¿El resto cuál es? Pues lo que hemos puesto en un cuadradillo. Bien, pues todo esto que hemos hecho. Esto es simplemente la famosa regla de Ruffini. Esto es Ruffini, así de sencillo. Bien, ya podía ser todo en matemáticas así como Ruffini. Bueno, por desgracia no lo es. Bueno, pues ahora vamos a ver lo siguiente. Hemos visto la regla de Ruffini, que es la división de polinomios por la regla de Ruffini. Y ahora vamos a ver el teorema del resto. El teorema del resto va a hacer en otro color, por ejemplo en negro. Y si la regla de Ruffini era fácil, el teorema del resto, vamos, mucho más fácil. Bueno, antes de nada, deciros que es aplicable, por ejemplo, yo aplico muchas veces el teorema del resto. Otras veces la regla de Ruffini se aplica mucho en matemáticas, así que hay que saber hacerlo bien. Bueno, el teorema del resto es súper fácil porque aquí está, vamos a volver, X menos 2. Luego, ¿qué tenemos que hacer? En el polinomio, donde hay X, yo tengo que poner 2. ¿Por qué? Porque también tengo que cambiar el signo. Si fuese X más 1, donde ponga X, yo tendría que poner menos 1. Y daros cuenta de una cosa, cómo sustituyo yo siempre los polinomios. 5 por 2, siempre entre paréntesis, es lo mejor. Ya sé que a veces es un rollo tirar tanto paréntesis, gastamos demasiado boli, pero nos evitamos sorpresas a la hora de que nos corrijan los exámenes. Entonces voy sustituyendo la X por un 2, tan sencillo como eso. Bueno, y luego operaría, vamos a hacerlo bien, vamos a operarlo todo, pero y obtendría, como dice el teorema del resto, que voy a obtener el resto. ¿Y cuánto me hará el resto? 39. Y con 9, 39, pues la llevo clara. Entonces vamos a ver, primero hacemos las potencias, orden matemático, potencias, luego multiplicaciones, luego sumos y restas, en eso no creo que haya problema. Pues primero las potencias, 2 a la cuarta es 16, menos 3 por 2 al cubo, que es 8, que hay un por, menos 4 por 2 al cuadrado, que es 4, menos 1. Y ahora hacemos la multiplicación, 5 por 16, 80, buen cálculo ahí. Aquí, menos 3 por 8, 24, menos 4 por 4, 16, menos 1. Bueno, y luego ahora sumamos y restamos, y la solución es, da 39. Luego el resto de dividir este polinomio que teníamos, el polinomio original, entre X menos 2, es 39. Si nosotros necesitamos solo el resto, yo lo hago por el torneo del resto, lo tengo clarísimo, vamos, pero también podemos optar por hacerlo por la regla de arrofil. Bueno, vamos a borrar esto y os voy a mandar que hagáis un problemilla, igual, y luego lo vamos a corregir. Pues vamos a borrar, cambiar el color y vamos a para abajo. Bueno, tenemos que ir hacia abajo. Bien, este sería nuestro ejercicio. Nos dice dividir este polinomio entre X más 1. Bueno, vamos a hacer un pause. Bien, y ahora supongo que todos tengáis lo mismo que he hecho yo, o eso espero. Bueno, yo he hecho simplemente lo mismo que he hecho arriba, está ahí todo hecho, vamos a poner otro color, bien. Y ahí está. Lo más importante de aquí, lo he hecho es poner nuestros amigos los huequillos. No hay X a la cuarta, pongo un 0. No hay X al cubo, pongo un 0. 3X al cuadrado, no hay X, pongo un 0. Vale, ojo con los huecos que como se nos olvide uno, aquí ya nos entra la risa. Y luego, aquí pone X más 1. Luego, ¿qué número tengo que poner en la cruceta? Pues en la cruceta tengo que poner el menos 1. Si pone más 1, menos 1. Si pone más 2, menos 2. Bueno, hacemos Ruffini, que es muy fácil, igual que arriba. Yo creo que no tengáis ningún problema en hacerlo. Y esta es la solución. Yo siempre pongo el cociente. Acordaros que al ser esto de grado 5, pues el cociente que es 2X a la cuarta menos 2X al cubo más 2X menos C a la cuarta al cubo al cuadrado. Sí, en X y término independiente. Y el resto es menos 4. Luego voy a hacer el término del resto también, porque estamos trabajando los dos métodos. ¿Y qué tengo que hacer? Pues sustituir la X por menos 1. Daros cuenta que aquí lo pongo entre paréntesis, igual que arriba. Es cierto que en el problema anterior, en el ejemplo anterior que hice, el número no era necesario ponerlo entre paréntesis. Pero cuando el número es negativo, como no lo meta entre paréntesis, le ha cagado y bien cagada. Así que los ponemos todos entre paréntesis y así nos evitamos de posibles errores. Bueno, pues menos 1 a la quinta es menos 1. Bueno, menos 1 al cuadrado es 1. Primero las potencias, luego las multiplicaciones y por último sumas y restas. Y la solución, mira que es coincidencia, me da menos 4. Bueno, pues yo creo que con todo esto que hemos hecho, no creo que haya ningún problema. Con el teorema del resto, un teorema bastante sencillo y la regla Ruffini, que es muy importante en matemáticas. Es decir, nos lo vamos a encontrar, las vamos a aplicar muchas veces a lo largo de nuestra vida matemática. Bueno, pues después de todo este rollo, nos vemos en próximos vídeos.